Sigue, sigue, eso no lo aprendí a beber agua Fui por lo que se quedó preso en tu aula Porque yo corté mis alas y era el dulce que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto al helado Lo que no fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Me volviste, me canté Venía a volar a otro cielo Y déjame abierta tu gaula Y tal vez otro ojo no caiga Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si yo hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin embargo Lo que tomaría Lo que no fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De beber De beber De beber Vente a volar a otros cielos y deja abierta tu fauna Tal vez nuestro abuelo nunca irá, pero dale de bebé Y ahí está nomás con la rap pura compas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video